¡Hola! Siempre es la primera vez Ahora vamos a subir a la punta de esa roca que está allí Hay varias, pero la más alta es esa, la más famosa ¿Dónde? No, yo creo que es una propiedad privada de una casa Esta bien alta es una sola roca ¡Espera! Ok, sigamos ¡Sé, obviamente! No, ya sí tiene lo que debe ser Esa es la roca, ¿a ver, está especial? No tienes ahí, pero yo ya salí de ahí Voy a conocer sibles, porque ya salimos de contrañita Ya no es Si no, no tenemos ¡Gracias!